Alrededor de 100 personas participaron la mañana del miércoles en la cuarta jornada de detección de cáncer de próstata que realiza la Secretaría de Salud en el interior del estado. Las pruebas se aplicaron a personas con factores de riesgo, teniendo como antecedentes algún pariente que padezca esta enfermedad, hombres a partir de los 45 años y con problemas de obesidad y enfermedades crónicas. La invitación fue a través de los módulos de salud, promotores y además visitaron a las asociaciones de jubilados y pensionados para invitarlos a los socios para invitar a los socios a que asistan y se realicen esta prueba. Las primeras jornadas fueron en Pisté, Libre Unión, Yashkabat y Simín y la próxima semana en Panabá y Río Lagartos. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivisión.